Hola amigos aquí empezamos nuestra travesía hasta el Choquequirao, vamos a ver si podemos ir hasta allá, creo que son como cuatro días pero pues depende de cada quien, entonces ahora estamos a la entrada alguien nos llevó haciendo autostop desde Apancai y sí ya estamos aquí entrando aquí hasta la entrada a Cachora y pues sí dice que es la suiza peruana vamos a ver pero sí aquí está la entrada y Cachora es el primer pueblo donde empezar y desde allá se puede tomar un carro pero nosotros creo que vamos a hacer todo caminando. Amigos esto va a ser toda una aventura porque como les decía la ruta se puede hacer en la noche y lo más recomendable es salir a medianoche para avanzar y al día siguiente llegar en la tarde a Choquequirao así que nosotros tenemos planeado aventurarnos un poco más y iniciar a las seis de la tarde para llegar posiblemente a las 11 o máximo al mediodía de mañana a Choquequirao así que vamos a ver también comentarles que el ingreso a Choquequirao está de 60 soles que bueno es un poco carito pero de igual manera dicen que los domingos de cada mes es gratis entonces hoy es el primer domingo de diciembre entonces vamos a ver si podemos entrar gratis así que esa va a ser toda la aventura y vamos a estar mostrando un poco nosotros no somos viajeros de pagar lugares caros ni nada de eso somos estamos haciendo viajes de mochila y pues la verdad tratamos de viajar lo más económico así que vamos a tratar de mostrarles a ustedes y esperamos les guste chicos bueno también comentarles que aquí donde se ve a ese ese punto de esa planta eléctrica por ahí viene la carretera normal la pavimentada pero ahí hay una carretera destapada que también nos puede dirigir hacia el pueblo yo creo que para caminar es más cómodo aunque la mayoría de personas entran por la carretera pero también se puede entrar por este camino y es más parece que es mucho más cerca tenemos que llegar abajo al pueblo ni siquiera hemos llegado al pueblo del pueblo creo que tenemos que caminar casi como otra hora para llegar al punto donde realmente se va a iniciar la caminata o sea esto lo podríamos haber hecho en transporte pero como no contamos con el dinero pues decidimos caminar entonces apenas llegamos al pueblo vamos a caminar otros 40 minutos una hora y llegamos ya al punto así que esperamos llegar a eso de las cinco o seis más que todo de las seis de la tarde y organizarnos bien y ver si iniciamos la ruta en la noche porque son como no sé como 16 17 horas para llegar al sitio entonces si lo hacemos en la noche posiblemente llegamos mañana al mediodía o iniciando la tarde entonces vamos a ver cómo nos va pero hasta el momento muy bien amigos vea estamos avanzando para ir al pueblito como se llama el pueblo ya en cachorra y miren nos encontramos con un sitio donde hay unas casitas como prefabricadas pero son como en hierro dice que es una institución educativa pero si vamos caminando el pueblo ya queda un poco más allá no sé por ahí unos tres kilómetros en línea recta o unos dos pero si el camino está muy bonito el camino está muy fresco también vean pura naturaleza un hermoso atardecer claro que al mediodía el sol pega más fuerte no pero hasta ahora ya está fresquito bien llegamos acá ahí viene nuestra compañera veanla viene contenta motivada bien amigos y ingresamos al pueblito de cachorra estamos por acá ya caminando ese pueblito está adornado de nevados vamos a ver si nos ubicamos un poco a la salida del pueblo e iniciamos ruta hacia el lugar donde será nuestro destino para comenzar hacia Choquequirao yo pensé que el pueblito de pronto era más sencillito pero no vean tiene carreteras pavimentadas y todo se ve súper bonito ya nos dirigimos hacia el centro y el centro vamos hacia la salida del pueblo porque Choquequirao que va por las montañas no sabemos bien hacia qué dirección pero creemos que es hacia allá porque nosotros venimos hacia acá entonces pues vamos a ver cómo nos va esperemos que nos vaya muy bien ya con diana ingresamos a una tienda hicimos un truque de un atún por unas maniguitas así que nos ha ido muy bien vamos a ver si podemos encontrar más tiendas donde podemos hacer más truques para poder iniciar nuestra ruta porque razón porque la ruta es más o menos como les dije de dos días subiendo dos días bajando pero nosotros creemos que la podemos hacer en un día y medio subiendo un día y medio bajando así que vamos a ver cómo nos va pero vean hermosísimo hermosísimo todo y el paisaje es increíble mi amigos este es el parque central de cachora mire si miren el árbol es inmenso sin mes hoy super acabo en la base es se nota que es bastante antiguo vean este es el parque un lugar súper bonito rodeado de nevados vean una belleza la iglesia a la estación de policía acá en esa parte de acá y pues si amigos nos acaban de dar una mala noticia nos dicen que el choquequequeirado está cerrado porque la ruta ha tenido unos deslizamientos y por seguridad pues no es recomendable iniciarlo no hacer la ruta no entonces vamos a ver cómo nos va vamos a ver si podemos encontrar una ruta acceso que sea más segura o vamos a ver qué hacemos de todas formas ya estamos acá y vamos a darle pues Amigos, vean, aquí vamos en ruta, más o menos 7 y media, 7 y 40 de la mañana, vamos caminando, y que nos acompañan, vean, estos hermosos nuevos, aquí vamos caminando con la señorita, todos contentos, todos felices, andan a la ruta del trekking, bueno, comentarles que al parecer, pues no podemos ir a Choquequirao, porque, bueno, la ruta no está en muy buenas condiciones, hay derrumbes, entonces, se ha prohibido totalmente, hay mucha seguridad, para evitar de que, pues de que las personas que no crean, se intenten pasar hacia la ruta, y pues, bueno, se pueden meter en problemas, ya estuvimos hablando con algunos guardias, nos recomendaron, nos sugirieron eso, y, bueno, decidimos, como, llegar hasta aquí, y organizarnos para hacer otra ruta, así que vamos a mostrarles otro lugar, de todas formas, creo que fue una bonita experiencia, porque también al llegar aquí, nos dimos cuenta que teníamos, un porcentaje en medio de, de, como elementos, para, para poder continuar, y, pues, como tal, las cosas de acá, pues, ya son casi al doble, o al triple de caras, entonces, pues, hay que pensarlo muy bien, antes de poder, como tal, avanzar, y, pues, si, vamos a ver que lugares podemos visitar, que podemos mostrarles, esperamos que este lugar donde vamos a ir, el famoso mirador, sea un lugar maravilloso, como siempre se nos, se nos ha estado comentando, y, y eso, amigos, vamos a ver que les podemos mostrar de este sitio, esperamos, les guste, lástima, no podemos ir a Choque Quirado, pero creemos que, por el momento, puede llegar a ser la mejor opción, bueno, porque no contamos con todos los elementos para poder ir, y, pues, sí, sería para una próxima visita, eso, amigos, así que, vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver el mirador, a ver que tal es. Vea, amigos, este es el pequeño caserío, esa casa de ahí, esa casa de ahí, esa casa de ahí, tres casas, lástima que no podemos ir al Choque Quirado, porque, bueno, las condiciones climáticas han hecho que, bueno, el camino tenga derrumbes y todo eso, entonces, por seguridad es mejor, no, no avanzar, sí, por seguridad y por evitar problemas, ¿no?, porque quizás uno se mete por allá sin permiso, y se meten problemas con las personas, y, bueno, nosotros somos extranjeros, creo que, no nos pueden llegar a aplicar de pronto, sí, una multa, una sanción o algo, así que nos complique la estadía un poco más aquí en Perú. Miren, tenemos aquí el columbio extremo, vean, columbio extremo, 10 soles, vean, te amarran de ahí, te suben desde acá, y te lanzan, vean, columbio extremo, hacia el abismo, va a ser una locura, yo no lo haría, jamás. Y miren, tenemos también otros columbios más sencillitos, todo bonito, como para disfrutar, casa de la fogata, miren, tienen también como unas tiendas, unas pequeñas duchas, pequeños lugares para esparcimiento, y miren, estas son las cabañitas, es una pequeña habitación, con vista, como tal, al cañón, o, sí, al nevado, a todo eso. Son unas vistas hermosísimas. Vamos por acá a ver, el mirador, cañón de Apurimac. Vamos a ver el cañón de Apurimac, a ver cómo es. Vamos a mostrarles, chicos, el cañón de Apurimac, a ver qué tal es. ¡Wow! Vean eso. Vean eso, chicos. Vean el cañón de Apurimac. Es hermosísima, sin mentirles que también me da un poco como de pánico a la altura, pero se ve hermosísimo. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Café en el parque, que mejor cierto? Ah bueno no, aquí es Plaza de Armas. Plaza de Armas. Pues vean amigos, al final de todo decidimos quedarnos acá, en casa de otra buena persona que nos dio el espacio para poder armar los campings. Acá en el pueblito bueno, porque decidimos pues cómo descansar y bueno, ya mañana aprovechar el día desde el inicio, desde muy temprano para llegar como tal a la banca y tener tiempo suficiente para que cada quien haga sus actividades y no llegar en la tarde, pues no más cansaditos y bueno, con menos posibilidades. Así que decidimos descansar hoy, estar acá en la casita, un espacio bastante grande, amplio, cómodo y bien, aquí estamos tratando de preparar algo de comida. Hola amigos, ¿qué tal? Miren, ya nos encontramos a la salida de Abanjai, esta vez sí, ya tenemos que seguir ruta hacia Cusco, estamos esperando a ver si encontramos el transporte, esperemos encontrarlo pronto para poder seguir en ruta, y bueno, comentarles como tal que la familia que nos recibió acá en Abanjai, nos trató súper, 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 súper bien, más que bien, más que bien, y nos vamos agradecidos, nos vamos muy agradecidos con Dian, nos vamos felices, contentos de haber conocido a una familia tan increíble, a la señora Vilma, al señor Rubén, a Camila, a su hija, wow, nos trataron excelente, excelente, nos vamos muy contentos, un poquito tristes, porque bueno, es, con unas amistades muy bonitas que se van quedando en la ruta, y pues esperamos posiblemente a futuro volvernos a encontrar, yo sé que sí, el mundo es un pañuelo, y esperamos encontrarnos nuevamente en el futuro, así que, a la familia que nos recibió aquí en Abanjai, la señora Vilma, el señor Rubén, Camila, su perro Kiva, muchísimas, muchísimas gracias por todo, estamos muy felices, muy contentos de haberlos conocido, y esperamos que nos volvamos a encontrar, ya sea nuevamente aquí en Abanjai, o ya sea en mi país Colombia, o ya sea en el país de Dian, en Luxemburgo, wow, porque la señora Vilma tiene mucha familia en Luxemburgo, entonces, esperamos encontrarnos en algún lugar, muchas gracias familia, muchas gracias por habernos tratado también, y nada, gracias.